Arrancan los competidores de la primera competencia sabatina en Laurel Park. La partida es un poco mala para el 4, Skull Jar Bully. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte interna el 2, Run on the Trail. A tomar la punta, ataca Gunham para el centro de la cancha. Se acomoda muy cerca en el segundo y pelean cabeza a cabeza. En el tercero aparece el caballo Harness y se ha quedado el número 4, Skull Jar Bully. En la última colocación el 2, Run on the Trail con Jan Alvelo está en punta. Cabeza de ventaja sobre Gunham con McClubbio Enríquez Jr. que está en el segundo lugar. En el tercero unos 4 cuerpos. Intenta acercarse Harness. Mientras que el número 4, Skull Jar Bully, está en la última colocación 23-3. El parcial para el primer cuarto de milla domina Run on the Trail. Ataca Gunham por la parte externa. Está solamente a cabeza. En el tercero la expectativa aparece Harness. En el cuarto y último está el caballo Skull Jar Bully. Corre solamente a unos 4 cuerpos y medio en la última colocación. 48 el parcial para la media milla. Por fuera Gunham por dentro Run on the Trail. Siguen peleando pero allá viene Harness. Corriendo mucho por la parte externa contra los punteros. Harness por el centro. Intenta desplazarlos. En el cuarto continúa el 4 Skull Jar Bully. Harness por la parte externa. Desplaza y se va a la punta. Gunham queda en el segundo. En el tercero Run on the Trail. En el cuarto aparece el 4. En 1, 14, 4. El parcial para los 6 Furlong domina Harness. La competencia empieza a sacar ventaja. Van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par. Es la primera competencia de la tarde. Harness en las manos de Jaime Rodríguez. Trae ventaja de 8, de 9 cuerpos. El segundo lo pelean Run on the Trail. Junto al caballo Gunham. En el cuarto y último está Skull Jar Bully. Pero les va a ganar Harness galopando. Ventaja de 12, de 13, de 14 cuerpos. Y no puede perder. Muy fácil en las manos. Parando. Les metió la recta Harness número 6. En el segundo lugar a más de 20 cuerpos el caballo Gunham. Tercero Run on the Trail. Último para Skull Jar Bully. ¡Suscríbete al canal!